Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Deida y bueno chicos, volviendo aquí porque estamos aburridos en cuarentena, no sabemos qué hacer, así que vamos a jugar esto que hace rato que no lo jugaba, pero déjenme les digo que como se van a dar cuenta, pues yo no sé jugar esto, no sé cuáles son las armas mejores, no sé cómo se cambian las armas, no sé cómo tirar lo que no me sirve y cómo agregar lo que sí, así que va a ser interesante que me vean jugar esto. Y bueno, es que sí me gusta, pero la verdad que se me hace muy complicado y como lo estoy jugando en el PC, pues un poquito más difícil, pero la verdad es que estoy buscando qué más hacer, así que espero que les guste, así que vamos a empezar aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Déjenmelo en los comentarios. Ya saben. Así que eso es todo. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse. dejarme sus comentarios. Prendan sus campanitas de notificaciones. Compartan mis videos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.